A continuación, una canción que lleva por título Recuerda. ¿Quieres que miremos el pasado? Acuérdete de lo que fue el ayer. Cuando triste me dejaste, una vaca ansiedad me quedó. Recuerda lo que fue mi amor cuando tú lo rechabas. Recuerda que te suplique, por favor, no me dejes. Noces que se consumían, luna que me atormentaba. Como su luz y una rosa en el jardín, pétalos de una flor. Susurró. Pregúntame por qué el amor a mi ventana. Fue su forma, fue su olor, fue primavera. Pregúntame por qué el amor a mi ventana. Noces que tengas un gato. Más en la gloria. Noces que tengas un gato. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias